Hablaste del tema de empleo. ¿En qué situación están los talleres textiles hoy? Que es un tema complicado, por lo menos el distrito de Saavedra y Suárez está complicado. Sí, complicado. Tuvimos un leve repunte, era dos meses atrás, pero hoy de vuelta complicado. El tema de la importación, como ha pasado en todos los lugares, a nosotros, sobre todo porque era un proyecto que veníamos trabajando hace unos cuantos años, veníamos bien, más allá de que el municipio aportaba, pero estábamos aportando en lo que era ayudarlos con un convenio firmado con la cooperativa donde aportábamos el lugar, un poco la logística, no trabajábamos en el municipio, pero estaban trabajando a producción y venían bien. Hoy la verdad que ha quedado solamente gente en Felipe Sola y en Juan, en Villa Iris, se han transformado, un poco nos han transformado, están haciendo todo lo que es bolsos, materas, que es un buen emprendimiento, pero por ahí nos da como para mantener, en su momento tenemos 40 personas trabajando, hoy la verdad debe haber 15, 18 personas y donde el municipio está asistiendo. Estamos apostando a, por lo menos, garantizarles un trabajo de 4 horas, X cantidad de dinero, como para que la gente no se vaya a buscar otra montaña, pero sí, nosotros, lamentablemente, y cuando se habla con los proveedores, lo manejábamos mucho con producción esto, cuando se habla con los que siempre se trabajaba, claro, obviamente, es como si hacíamos este cuento, digamos, de que no sale más barato, digamos, para qué se le voy a dar a coser a, si me sale más barato, importarlo, digamos. Seguro. Y la rinde más y no le puedo emocionar a la gente porque es entendible, digamos. Pero sí, está, está, el sector está complicado, digamos. Yo, si no hay algún cambio o algo, yo creo que, lamentablemente, de acá a fin de año… ¿Citaste uno de los grandes gustitos que teniste? Pocos distritos en la zona de este tamaño tienen dos piletas municipales… ¿Cómo llegaste a eso? Porque en otros distritos, ha sido… De hecho, el distrito vecino de Saber, en Piú, ha sido eje de un enorme debate y nunca se llevó a cabo. Y ustedes, de pronto, aparecieron con dos piscinas municipales… Sí, mirá, esto fue una idea, en su momento, de una comisión del barrio El Humo, de la Reguega, de llevar adelante una pileta que no estaba en un predio que ellos tenían, en la época de Horacio, plantearon esa posibilidad. Se hicieron algunas gestiones, pero, en definitiva, el predio a ser de Ferro Expreso era hacerlo en un lugar que, en definitiva, no sabés en un momento, vas a hacer… Ni de la comisión en ese momento, ni municipal. Entonces, surgió la posibilidad de hacerla en el Polideportivo. Y, bueno, uno de los, digamos, de los fondos que en su momento se podía aplicar eso era el Fondo Educativo Docente, que yo siempre sostuve y lo tengo, que eso es fondo de libre disponibilidad porque son fondos municipales… Definitiva, lo podemos… …y nunca los recuperamos. Y esa, gracias a Dios, esa amplitud que le daba al manejo de los fondos, nos permitía ir invirtiendo en eso. Y, la verdad, que cuando me plantearon esa situación, ni bien asumí yo, empezamos a ver que era una idea que la gente llegaba bien, tenía otras aristas, como el tema de la salud, como el tema de la, digamos, de la recuperación de aquellos que tienen algún problema físico, que se podía trabajar desde muchos lugares, más allá de los deportivos. Y, bueno, la verdad es que se arrancó en la Rebeira, luego surgió la posibilidad de hacerlo acá también en Puán, en el Polideportivo Municipal, que teníamos la instalación de baños y todo eso ya resuelta, era anexado y, bueno, empezamos a trabajar. Y como, la verdad, el fondo nos permitía, año tras año, un porcentaje, más allá de lo que usábamos para educación, para cultura, para deporte, ir destinándolo a eso y a poco lo fuimos llevando. Y, bueno, en el 2016 se nos complicó, sobre el 2015, sobre el fin de año 2017, tuvimos que parar por la situación económica en su momento, la provincia nos adeudaba algún dinero de fondos de juegos de salas, fondos que se habían trabajado. Sí, y se fue un año complicado. Un año complicado, pero después, gracias a Dios, el gobierno lo restituyó, pagó no solo lo del año, sino la deuda, y una mano que nos dio la provincia, porque nos faltaba, digamos, algún dinero para finalizarla, pudimos llevarlo adelante. La verdad es que hoy ha sido un éxito, cómo está funcionando cada vez. Se inauguró el Polideportivo Municipal, que es el más complejo de la Cámara de Comercio, que no se podía terminar, se consiguió un crédito a través del PFM. Cuando se inauguró, muchos decían, de semejante obra va a ser un Elefante Lando. Hoy, desde las 8 de la mañana, a las 10 de la noche, logramos que se instale el CEF para crear un CEF para Juan, hay uno de arriba, se quedó el de Juan, y hoy tenía actividades de parque, tela, bueno, hacemos festivales de patina ahí, tiro federal, una vez por año, o dos. Ya meter a un chico, una adolescente ahí. Pero también el acento fue haber metido a los clubes, a las escuelas, todo ahí adentro. Todo ahí adentro. Es más, tenemos presentado ya y aprobado, en educación, y ya nos han asignado horas del CEF para el segundo semestre, creo que vamos a empezar con dos años, que dentro de los dos estímulos semanales que tienen los colegios, uno sea natación. Claro. Entonces, ¿por qué eso? Necesitamos la nutrición y todo, porque no solo tiene que estar el profesor de educación física, sino tiene que haber un guardabía que lo va a poner, digamos, el CEF a través de la provincia, nos ha dado las horas. Porque, obviamente, más allá de que el que quiere practicar y tiene un arancel, digamos, que tiene que pagar, no es menos cierto que para las mismas instituciones educativas es un ofrecimiento, digamos, de calidad para su institución. Claro. Porque puede decir que no solo tiene educación física tradicional, sino que también alguien que mande a sus hijos va a tener una hora de natación. Seguro. Así que sí, ya lo veo.